Las habilidades que mostró Natalia en Alfa fueron las nalgas bien chévere que a lejos se la canto. ¿Y qué habilidad tuvo Natalia sermosa beta? Hoy aseguró plata con Advil y la plata del mejor equipo del ciclo, y aún así Darling y Glock se pegan de pinches 200 mil pesos. Gas. Francisco ha demostrado sus capacidades en todas las pruebas así Darling insista en menospreciarlo. Todos son débiles en algo. Para mí el competidor más completo es Arandu. Fuerte, ágil, inteligente e íntegro. Sabe a qué fue, pero sin piso tiranadie. Tuvo bueno lo que le dijo Alejo. Natalia va en carrito y que no se confíe en Kevin. Traicionó a la mujer. En cualquier momento la traiciona a ella, Mosatalia. Recibió su dosis de humildad. Se le bajó el ego. Sin palabras, la humanidad de Joifar, si alguien podía juzgar a Arandu, era él porque estuvo en la misma situación y resultó ser el primero en apoyarlo. Diciendo que a él no le tenía que reponer nada la diferencia entre lo Q, hizo Dixon y Arandu Square. Él fue sincero con su equipo. Ahí está la gran diferencia porque Dixon hasta les mintió a sus compañeros. Natalia es la Q tiene Q. Salí. Alejo puede ser lo que quieran. Pero hoy les dijo la verdad en su cara a los que se tenían mucho más que fe. Natalia está muy tostada como se le ocurre enojarse John. Alejo porque la comparó con Glock. Es más que pena de Glock que la hayan comparado con esa mala de Natalia. Me gustó mucho lo que le dijo Alejo a Natalia. Por fin alguien que la baje de la nube en que ella está, creyéndose mejor que otras competidoras. Y en cuanto a la actitud de Glock y Darling, con respecto al premio de Arandu, era de esperarse. Son personas egoístas y entre ellas dos se apoyan en lo que diga la una o la otra. La única habilidad que demostró Natalia en Alfa fue la de cómo quitar maridos nadita más desde que Natalia llegó a Omega ahora sí se acuerda de usar short. Porque en Alfa vivía en hilo. Esa era su habilidad más destacada quiero ver en la final a John Fair y Arandu. Me encantó la sinceridad de Alejo. Se tenía que decir y se dijo. Al que mal obra, mal le va así de sencillo. Empezando la prueba, Natalia estaba disfrutando las caídas de los muchachos de Beta. Y el resultado fue genial con muchas caídas, difíciles, dolorosas, guerreros lograron superar los obstáculos. Excelente desempeño Alejo le dijo a Natalia lo que muchos queremos decirle. Que es mala y va en carrito, Alejo no me cae bien. Pero le dijo en la cara a Natalia lo que todo el mundo piensa. Además, fue hasta generoso con ella. La comparó con Glock y eso que ella es mejor que Natalia. Si vuelven a dar el premio a mejor ser humano. Joffre no va a tener rival. El primero que dijo no me de nada fue él. Qué humildad de ese muchacho. Que yo me acuerde. Darlene hizo alianzas con Omega. ¿Por qué habla de Alejo? Si ella estaba involucrada en esas alianzas con Luisa que descaro tan grande el de Glock al reclamarle a Arandu por haber preferido el gimnasio y aparte de eso decirle que lo justo sería que cada uno tuviera su parte cuando ella ni siquiera salió a competir y Darlene ni se diga al principio parecía una paloma ahora estamos viendo cómo es. En realidad Joffre yo creo que es la persona más humilde de todo el desafío. Económicamente hablando, y fue el primero que le dijo a Arandu que no repusiera nada. Ese man merece ganarse ese desafío Glock es mejor en competencia que la moza. Lo que pasa es que a esa moza no le gusta que le digan las verdades en la cara. Las habilidades de Natalia fueron mostrarse como una en celo todo el tiempo la cara de Luisa cuando escucha a Natalia decir que mostró sus habilidades. Joffre no aceptó el cambio con Mafe cuando le tocó y fue el primero en decirle a Arandu que por él no reponga nada. A diferencia de las hambrientas de Glock y Darlene Dios mío Natalia no hables mucho que tú tampoco mereces estar en esta altura del juego. Me parece Q. Todos están trabajando para Natalia y Kevin cada vez que Hercules habla es para confesar un delito jajajaja Arandu. Es una persona súper transparente y honesta. Qué mal que personas como Glock o Darlene no sean lo suficientemente empáticas. Con eso que multiplicó Arandu le vienen correspondiendo unos 181 mil pesos a cada uno aproximadamente. Me parece que son muy muertos de hambre en reclamarle el dinero. Natalia diciendo que en Alpha mostró sus habilidades. La única habilidad que ha mostrado es de sermosa Alejo y Luisa. Les parece bien vender a sus compañeros porque es un juego. Pero lloran cuando les ponen chaleco. Rícules ha mejorado mucho en las pruebas. La importancia de valorar a cada integrante del equipo. Natalia pidiendo que saquen Arandu. Mami usted es quien debe salir. Está Natalia tiene el descaro de hablar de la relación de Kevin con su ex. Calladita te veías más bonita. No seas atrevida. Ya estás con el tipo. Vacilatelo pero respeta a la persona que estaba con él simplemente. No la nombres y ya sigues haciéndole daño. No te parece suficiente el cubo en televisión nacional. Natalia se lleva el premio a la más descarada. Decir que la mujer que tiene Kevin no es de cosas grandes. Ya es el colmo. Lo mejor de este capítulo fue la cara de Karen. Mientras Natalia intentaba justificar lo injustificable Natalia más empeliculada cada día. Y Kevin más feliz que nunca. Ay Dios. Ah pero que bronca cuando Natalia opina de la mujer de Kevin. ¿Con qué necesidad hablar de ella? Natalia se atrevió a hablar de la mujer de Kevin Dios mío Q. Mujer tan sinvergüenza glow. En mi tobillo en mi tobillo. Darlene. ¿Cuál tobillo ese chaleco debió ser para Natalia la moza? Lo de Natalia ya es algo Q no se puede soportar. Es increíble Q. Hable de química. Una persona como esa no se merece a ningún hombre en esta vida. Y para rematar. Habla de la mujer de Kevin. O mejor dicho ex mujer de Kevin. Y lo de Alejo no me sorprende siempre es así. Diz que química dice Natalia. Más química veo RN Alejo. Y Luisa Karen prácticamente subió a Renzo en la rampla aquí los quieren. Que la moza sea eliminada pronto. Cuando Andrea le pregunto a Renzo qué hiciste para llegar tan lejos sin portar tantas veces el chaleco. Yo pensando que la respuesta seria. Pues entre Alejo y yo traicionamos o vendimos a Campanita y a Kratos. Las palabras de Hércules fueron una cachetada a Alejo y a los malos de Omega. Mientras él lo menosprecia Hércules, alaba a Dios, honra a su mamá y reconoce a su equipo. La tiene clara este hombre. Todo un crack Natalia romantizando la infidelidad aquí. Los que quieren apoyar a Hércules y Arandú para que lleguen a Hollywood y poder verlos en pantalla. Lo merecen porque son chicos disciplinados y muy humanos. Sería genial. Super las palabras de Arandú para la víbora de Dixon. Muy lógicas. Uno es fiel al equipo que le toque. Nati está montada en una nube. La química solo la pasó ella. Ella fue la que se le metió por los ojos. Y ella siempre ha sido la ofrecida. Pobrecita creo que no soy la única que espera con ansias el chaleco para Natalia. Pero con Kevin protegiéndola, lo veo difícil de que química habla a Natalia si primero le gustaba Santiago. Y como no le paro bolas, quedo ardida que empezó a hablar mal de él. Después se le metió por todos lados a Kevin, que le dio más entrada. Esa frase de Alejo me hizo reír es que Natalia lo tiene muy trabajado. Celebre cuando le pregunto y como le pregunto por la mujer de Kevin, la fobia de Natalia sería un hombre soltero, Dios mío, ya Natalia fastidia. Con el temita de Kevin. Y él ni le menciona. ¿Por qué le da miedo enchalecar a Alejo? No entiendo. Si es lo más porquería que tiene el desafío, le sigue la sinvergüenza de Natalia. Darling y Hércules se comieron la rampa. Y eso hay que reconocerlo. ¿Qué mérito el de hoy para Joyfer? Con una sola mano cargó a Glock y a su peso. Caroline siempre ha gritado dando indicaciones. No entiendo cuál es el hate. Darling hace rato se me salió del corazón. Pero qué buen gesto de confianza el que tuvo al salir con Hércules. Alejo inmamable como siempre. Aquí, los Timarandú, Natalia muy probablemente llegue lejos con la ayuda de su